hola a todos chicos y chicas que tal yo soy mister juanjo fbi y hoy estamos en black ops en wmd en un duelo por equipos y como vais a ver esto es una iniciativa hoy tenemos un intercambio de gameplays como veis vengo con una gali dorada que pertenece a víctor 35 supongo que algunos sabréis de quién estoy hablando pero bueno os doy el enlace a su canal en mi descripción en la descripción de este vídeo y en todos los vídeos podéis encontrar su canal vandal gameplays y bueno este gameplay me lo ha querido pasar se lo agradezco un montón porque es una partidaza atentos a esta claymore porque va a ser un espectáculo y bueno decir que eso que es una iniciativa que sobre todo ha venido proporcionada por él porque se le ocurrió a él y me parece una gran idea de hecho podréis visitar su canal y encontrar un gameplay mío comentado por él ya veis que se acaba de sacar una racha de 7 fácilmente y aquí este tío que se pensaba que se iba a colar por la ventana madre mía lo llevas crudo chaval y bueno decir que este mapa es uno de mis favoritos si no uno yo diría que entre los dos mapas que más me gustan a mí de black ops y supongo que a él también le gustará porque se sacó esta partidaza no os voy a decir el resultado porque yo opino que eso está muy feo ya veis que ya tiene los perros las rachas que lleva son el cobra o helicóptero de ataque el hewitt y los perros las rachas más altas digamos aunque para mi parecer ahora mismo podría tirar el hewitt también pero está el cobra ahí dando un poco por el culo y bueno pues no puede echarlo pero bueno ahora ahora los perros y el cobra también está haciendo su masacre así que bueno también es una buena son tres buenas rachas que ha elegido y no sé si os habéis dado cuenta puede que a lo mejor se os haya pasado pero lo que os dije de atentos a la claymore vamos a ver la repetición porque ha sido un espectáculo ahí lo veis madre mía lo ha visto en directo como ha explotado y ya veis que va a tirar el hewitt esta vez lo voy a dejar un poco a velocidad normal ya sabéis que en mi gameplay no soléis ver el hewitt repartiendo a velocidad normal más que nada porque no mata a nadie por un formato a tres pero bueno él va a matar unos cuantos más así que he querido que lo podáis ver en velocidad normal ya veis triple baja baja múltiple está repartiendo cera como digo yo y bueno decir que cualquier persona que tenga un canal y quiera compartir esta iniciativa pues es bien recibido no me gustaría que la gente se animara no y y podamos hacer algo entre todos no así que ya sabéis que podéis participar en mi canal de diferente manera llevo bastantes vídeos diciendo que podéis pasarme bonus clips y todos los que tengáis capturadora y grabéis y todo eso pues oye pues no está mal también a veces compartir sabes yo no me podría sacar esta partida por mucho que quisiera aunque bueno podréis ver en su canal una partida también bastante buena mía y y se puede compartir no sé es algo que es fácil de hacer cualquiera hace un gameplay y es una buena idea y bueno el gameplay está a punto de terminar por lo que si os ha gustado ya sabéis dejar un like que me ayudáis un montón si queréis añadir los favoritos muchísimas gracias y por último si no estás suscrito a mi canal suscríbete que haces que no te suscribes venga coño suscríbete que tienes 38 años o menos de 38 y todavía estás sin suscribirte que no hay que broma pues bueno pues eso chicos nada lo dicho nos vemos en el próximo vídeo hasta otra amigos